hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este increíble unboxing acá de nada más y nada menos que el nuevo capitán américa y el también del white wolf el lobo blanco no mentira acá les tengo al falcon y al winter soldier de avengers infinity war este estas son unas figuras de marvel legends y ya las tenía hace tiempo que los había comprado pero lo guardé para cuando acabara el show de falcon y el winter soldier para darles mi opinión y también de hacerles este increíble unboxing y acá los tenemos las figuras se ven espectaculares vienen ahí con algunos accesorios el arte de la caja está espectacular y bueno acá empecemos acá tenemos al gran sam y a boqui y ahí está también cool gastan las alas del falcon sacarlas y acá los tenemos y como les digo vienen ahí con algunos accesorios vamos a empezar entonces con boqui ahí está el gran boqui y viene con este accesorio les digo esta es la versión de avengers infinity war donde él le quita bueno obviamente esta esta arma uno de los aliens ahí del army de de tanos y no existan ahí pero bien entonces vamos a apreciarlo acá el boqui ahí está su brazo de metal ahí está nice y si si se mueve bien no me puedo quejar si está bien me gusta el diseño y ahí obviamente se parece mucho al actor si muy buen trabajo ahí con el detalle no está bien cool entonces le vamos a poner acá su su arma y acá lo tenemos a boqui y si le cae bien el arma pero me acabo de dar cuenta de que esta arma también le pueden le puede caer a poqui sí porque lo usaba algo parecido no me equivoqué o no soy humano cometo errores bueno a ver vamos a dejar me gusta cómo se ve con con esta pero ahora se la vamos a dejar por si acaso y después se la vamos a poner porque también de repente es de sam quién sabe y ahí tenemos a sam buen personaje hizo muy buen trabajo en en todas las películas sí pero ya voy a hablar un poco más de del winter de falcon y de winter soldier y ahí los tenemos ahí está está bien cool se mueve bien sí muy buen diseño vamos a ponerle las alas que es uno de sus sus accesorios principales ahí bueno espérate creo que le va el otro esto va primero por supuesto cómo me puedo olvidar de estas cosas ahí está y entró bien nice y sí obviamente claro ahí tienen dos para entrar y ahí está así se ve súper cool qué buen diseño qué buen diseño está bien nice sí entonces acá tiene el famoso red wing creo ah no sí este es red wing que le va ah qué me está pasando ahí ahí entró red wing sí está nice bien cool entonces le voy a poner esta arma a ver qué tal no yo creo que no va esta arma le pertenece a Bucky entonces es lo que vamos a hacer y acá ya se la puse como les digo me gusta cómo se ve con esta arma aunque acá en el empaque él está usando esa arma pero ya verifique con un vídeo de la película con la película y él está usando un arma como esta cuando se encuentra con roque raccoon y roque le dice cuánto a ver cuánto me das por el brazo cuánto me das por el arma y está usando un arma muy parecida a esta en ningún momento creo creo que usa esta creo que no pero lo voy a dejar con esta se ve algo como que lo que él usaría sí una de sus armas típicas entonces lo voy a dejar con esa y acá Sam no necesita arma su arma es esta de acá red wing y sus alas ahí está nice están bien 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 cool muy buenos detalles muy buen trabajo pero bueno pasemos a la otra cámara y bueno ahora les voy a dar mi opinión de lo que fue el show de seis episodios de Falcon y el Winter Soldier que al final obviamente spoilers 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 es Capitán América y el Winter Soldier y para serles sinceros sí me gustó mucho la acción los personajes si lo tendrías que comparar un poco con WandaVision están ahí los dos que me han gustado están casi casi igual me gustó como tomaron los temas raciales y lo hicieron muy muy bien con mucho tino como se dice y sin sin empujártelo ahí en la cara mira esto ¡fascistas! pero no, no sí Simo me gustó mucho uno de mis personajes favoritos definitivamente y bueno voy a decirles algo que lo único que no me gustó como me fastidió un poco fue al final spoilers obviamente que y es como que se venía un poco ya lo venían así mandando clues de que Sharon Carter iba a ser el villano el Power Broker eso como que me fastidió no sé por qué de la noche a la mañana la última vez que la vimos estuvo ayudando a Steve Rogers el Capitán América de esa época lo estuvo ayudando como que se besaron parecía que había algo ahí se veía que ella era buena era uno de los buenos uno de los heroes y ahora no lo saben es una es una villana es una de las malas o sea el gobierno de los Estados Unidos la traicionó y ahora ella piensa que puede traicionar también a los demás al Falcon a Bucky y bueno eso es lo único que me fastidió un poco hubiera preferido que sea alguien bueno que hubiera otro otro twist de repente otro villano había escuchado ahí algunas teorías que podía haber sido el villano que salió en Capitán América Winter Soldier ¿cómo se llama este? el Dr. Armin Sola como él murió pero había regresado como un virus estaba ahí como un AI en las computadoras y bueno a Bucky Nelson me podría haber sido hubiera estado contento con ese final el personaje de John Walker me gustó lo único que me fastidió al final es como que por la mayoría de los episodios él era el villano era el malo era uno de los villanos uno de los malos y al final como que se une y ahora tenemos que hacerle cheers a él y estar ahora como que de su lado como que simpatizar un poco con él después de todo lo que hizo y es chévere o sea obviamente cuando se juntó con Bucky y con Falcon para derrotar a los Flag Smasher o sea obviamente sí me gusta pero ese cambio de tonalidad en verdad deberíamos estar a su favor de John Walker eso sería otra cosa como que me fastidió pero cuando lo estoy viendo es chévere pero no debería ser así él se convirtió se tenía que haber convertido totalmente en un villano y bueno la idea obviamente desde el comienzo era que él sea este nuevo personaje US Agent y bueno al final o sea que como que lo estaban haciendo el super villano super malo todo para que al final ok ahora es uno de los buenos es bueno o malo no se sabe pero esas son las dos de las dos cosas que me fastidiaron un poco pero no de ahí todo todo sí para qué me gustó mucho como le digo la química que tiene Sam y Bucky los dos personajes oh sí ese back and forth me gustó mucho en las primeras en los primeros episodios y de ahí en el penúltimo episodio sí tienen definitivamente hay química entre los actores y como les digo los tonos raciales los temas que estaban tomando sí le dieron el punto lo hicieron bien bien como le dieron en el tino no fueron exagerados ni estuvieron empujando ahí ninguna agenda y bueno sí estoy esperando a ver qué más qué más viene sí ya sé que anunciaron Capitán América 4 y que va a ser obviamente Sam pero hay una cosa que yo creo que Steve Rogers para mucha gente siempre va a ser Capitán América y ahora Sam también lo es entonces yo creo que los dos son Capitán América Steve Rogers ha sido Sam es el de ahora pero yo creo que los dos siempre van a ser Capitán América así les moleste a algunas personas los dos son Capitán América ya no hay más películas obviamente con Steve Rogers bueno quién sabe tú sabes cómo es Marvel cómo sabes que ellos necesitan ellos y si necesitan necesitan revivir a alguien los van a revivir para que la gente vaya al cine y vea y bueno como les digo me gustaron mucho acá estos personajes están bien bien chéveres los diseños totalmente recomendado a todos los fans de Marvel y no no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más y más